Muy buenas superhéroes, bienvenidos al análisis del cuarto episodio de The Bad Bugs, la remesa mala, titulado Acorralados. Tercera semana ya de contenidos de Star Wars y cuarto episodio de esta serie animada que continúa la estela a nivel espiritual, sentimental o como lo queráis llamar, de Star Wars, de Clone Wars, la mítica serie animada. Y tenemos aquí una continuación sentimental pero cada vez va quedando más claro que no hace falta haber visto lo que viene siendo The Clone Wars para poder disfrutar de la remesa mala porque realmente tenemos unos protagonistas completamente diferentes, lo que sí sería interesante que estemos al tanto un poco de haber visto todos los productos de Star Wars y en concreto para este episodio ya empezamos a tener algún punto de conexión con The Mandalorian que es uno de los últimos productos que ha llegado además a la plataforma de streaming Disney+. Vamos a meternos en faena, avisos de spoilers del cuarto episodio de la remesa mala porque vamos aquí a comentar, a analizar qué tal me ha parecido este episodio. Nada, no me enrollo y dentro intro. Esta nueva dosis de Star Wars que hemos tenido esta semana me ha dejado un mejor sabor de boca que el episodio de la semana pasada. El capítulo anterior me pareció un poquito más suave, que bajó un poquito el ritmo y aquí volvemos a tener más acción y quizás por eso me ha gustado más. De todas formas la serie sigue la senda de los episodios anteriores, es decir, no ha cambiado, no tenemos un cambio radical de siglo y de hecho ya con este cuarto episodio vamos teniendo claro en qué línea se va a mover esta serie animada que recordemos se va a extender todavía prácticamente hasta agosto. Tenemos episodios todavía por delante así que vamos a poder hacer un buen análisis de la evolución que va teniendo. Lo que sí me ha dejado claro este episodio es que estamos ante una serie muy family friendly, como se le suele decir, muy orientada hacia el público más infantil. De hecho es una serie que me está recordando mucho a lo que fue en su momento Star Wars Rebels, incluso a las primeras temporadas. No sé si va a pasar como con Rebels que la serie sufrió un cambio, sobre todo a partir del final de la segunda temporada y ya en la tercera se empezó a poner ya un poquito más oscura, un poquito más adulta también porque el protagonista pegó un salto y también maduró y eso pues ayudó a que la serie se convirtiese un poco más adulta. No sé si con la remesa mala va a pasar lo mismo porque también tenemos aquí a una protagonista bastante joven que es Omega, que es la que le da también el tono, pues vamos a decir, más infantil. Es precisamente Omega en sus desventuras la que va dando pie a la narrativa de la serie. Pasó en el episodio anterior y aquí nuevamente es ella la que propicia lo que vamos a ver en el capítulo. Entonces por eso digo que está un poquito family friendly porque además vamos viendo como cada uno de los personajes que componen la remesa mala son muy prototipos. Ya lo comenté en el episodio anterior, no voy a entrar, pero bueno, seguimos en esa línea y eso también pasaba un poco en Star Wars Rebels. Es que noto muchísimas semejanzas entre aquella serie y esta y además en este episodio, como decía antes, noto mucho parecido con The Mandalorian en concreto con la primera temporada, todo ese momento de la llegada al puerto. Lo veo demasiado parecido e incluso contamos en este capítulo con la aparición de Fennec, que también fue un personaje que debutó en The Mandalorian y que parece que va a tener también su recorrido en el universo de Star Wars, pues más allá de las series. Quizás ese parecido con The Mandalorian puede ser la mayor crítica porque al final la comparamos, caemos ahí en ese posible error. Pero bueno, yo rompo una lanza a favor de la remesa mala, me está gustando, lo veo como un producto de animación, lo veo como un producto realmente para echar el rato y además vamos ahondando, vamos profundizando en según qué aspectos del universo de Star Wars. En este caso concreto, pues vemos de nuevo a Fennec. Me gusta que hayan recuperado a este personaje, ya sabíamos por las promos que iba a regresar y lo tenemos aquí y además vemos que aunque tenemos una versión bastante más joven del personaje, aquí sigue siendo igual de letal, igual de peligrosa, con las mismas habilidades en el combate cuerpo a cuerpo, con también muy buena puntería. Me gusta eso y además apunta que vamos a seguir viendo a este personaje a lo largo de la serie animada. Entonces, yo creo que mientras se muevan en esa línea, igual que han hecho con las anteriores series animadas, igual que ha pasado con The Clone Wars y igual que ha pasado con Rebels, se han movido en una línea para todos los públicos al mismo tiempo que han profundizado en el lore de Star Wars y esto apunta a que va a ir por esa línea porque es también un poco la estela que suele seguir Dave Filoni, él ahonda en el universo Star Wars, pero con pequeños productos que después cuando los ves en conjunto crecen, se ve la maravilla todo lo que aporta la serie en su conjunto y creo que la remesa mala va en esa misma línea. En definitiva, este episodio ha quedado un poco reducido a la acción. Normalmente tenemos el paralismo con The Mandalorian de que llegan a un planeta, tienen que hacer algo corriendo y al final acaban saliendo escopetados y ya llevamos esa senda a lo largo de estos episodios anteriores. Y bueno, me gusta, tiene ese ritmo frenético y por eso también me ha gustado más este episodio que el anterior. Y vamos avanzando también hacia quién o qué es Omega. Ya la remesa mala ha tomado conciencia de que Omega oculta algo. Hay alguien que está muy interesado en Omega y de hecho han contratado un cazarrecompensas para recuperar Omega. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere a Omega? Una posibilidad podría ser el Imperio, pero si nos ponemos a ver los primeros episodios, Omega estaba allí mientras estaba también Tarkin y tampoco le prestó especial atención Tarkin a Omega. Entonces yo por eso se echaría al Imperio. Otra opción que se me plantea es que pueden ser los Caminoanos porque quieren crear a ese clon superior, pero al mismo tiempo me choca porque en los primeros episodios de la serie animada, cuando se escapa Omega, ellos como que están contentos, ¿no? Como que haya podido encontrar una manera de escapar de camino porque sabe que la cosa se va a poner muy complicada y no me cuadraría que ahora de repente quieran ir detrás de ella y además se hayan contratado un cazarrecompensas. No lo sé, me tienen un poco ahí con la intriga. También es cierto que si no es una serie animada no me espera una trama especialmente complicada, así que yo creo que se reduce un poco o al Imperio o a los Caminoanos, pero tengo bastante misterio. No obstante, siempre puede aparecer un tercero en Discordia que todavía no sabemos quién es porque es que tampoco sabemos todavía qué oculta Omega sin saber qué puede ofrecer Omega respecto a los otros clones, qué la hace especial porque sigue sin mostrar ninguna habilidad innata de nada. Nos es complicado, pues ahora mismo, teorizar sobre quién la quiere. En otro frente, este episodio nos sigue mostrando cómo se va extendiendo la influencia del Imperio, que normalmente tenemos aquí el código de cadena, la implantación de este nuevo código de cadena para tener controlada a la población, ya lo vimos al principio de la serie. Y yo creo que esta también es la parte interesante de todo esto, lo que coincidimos con casi todos los fans, que esta es la parte jugosa también de esta serie animada, es ver cómo está el Imperio, cómo está Power Patin engañando y diciéndoles, o haciéndoles creer a la población galáctica, de que el salto de la República al Imperio es lo que hay que hacer, es un poco el paso lógico y que todo esto va a ir a mejor. Me gustaría que se viese también cómo el pueblo va dejando de creer en el Imperio, y vamos viendo cómo se empiezan a crear facciones diferentes, cómo hay planetas que están en contra, planetas que están a favor, y cómo todo eso se va evolucionando en paralelo. Yo confío en que ese desarrollo lo vamos a tener cuando se empiece a aplicar la opresión del Imperio hacia aquellos que no colaboran. El episodio también nos deja algunos momentos con todo el tema de Eko, cuando se hace pasar por un droide, que sabemos que está ahí moviéndose muy fino, hacia esa línea de que es un droide. Y tenemos también guiños a los fans, por ejemplo, el tema de Pantora, que ya fue localización de algún acontecimiento en la serie animada Star Wars de Clone Wars, en la cuarta temporada, y además también tenemos ese caminito de George Lucas, o sea, está todo ahí muy hilado para los fans. Y tenemos también la mención del planeta Aida Flor, lo que parece que, si no me equivoco, esa localización es nueva en el universo de Star Wars, porque además en la propia serie animada dicen que ni tan siquiera está habitada. O sea, no sé si esto va a ocultar algún secreto a futuro, pero bueno, parece un nuevo planeta que sumar al mapa galáctico del universo Star Wars. En resumen, un capítulo cargado de acción, muy trepidante, eso es lo que ha hecho que a mí me guste muchísimo más, me ha encantado la incorporación de Fennec, creo que ha sido un acierto, y también que sea un personaje que vaya a continuar a futuro, y que también la propia remesa mala, que el propio Hunter ya sea consciente de la importancia que tiene Omega. Aquí hemos tenido la ausencia de Crosshair, no ha aparecido, quizás sea Crosshair el que ha recurrido a Fennec, no lo sabemos todavía, pero bueno, vamos teniendo nuevos elementos en la serie animada que nos va enganchando poquito a poco. Y nada más superhéroes, este es mi análisis del episodio, quiero saber qué os ha parecido a vosotros y cómo estáis disfrutando la serie animada. Nos seguimos viendo, adiós.